¡Venga! 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 voy a ser siempre como quiero voy a olvidarme de los lejos a nadie voy a tener miedo voy a traer en el sueño voy a ser siempre como quiero aunque te tache que te siente a nadie voy a tener miedo voy a traer en el sueño a nadie me gusta dar el sueño yo no soy todo malo, son tres si alguien quiere que me corte el dolor aunque lo ama se va mucho a nadie me gusta dar el sueño a los sencillos cany y fuera dos veces me gusta hacer lo que aunque te tiene miedo aunque te atenderemos mis bestias y voy y voy y voy y voy y voy y voy voy a traer en el sueño voy a ser siempre como quiero voy a olvidarme de los lejos acta voy a traer en el sueño voy a traer en el sueño voy a traer en el sueño voy a ser siempre como quiero ¡Aquí a la noche de mi vida siempre! ¡Aquí a la que me manda, mi la que me caí! ¡Voy a la que te lo puedo! ¡Que con te la pide yo! ¡Aquí a la gloria! ¡Que con te la pide yo! ¡Te amo con mi amigo, me tan bello! ¡Te amo como el niño, su mañana! ¡Te amo como el hombre, su recuerdo! ¡Yo te amo por el grito y el silencio! Te amo de una forma sobre el panario En la que se bruta, refleja la nubura La ántima y la higión de muertos Caminos con un paso más cerca de la estrada Se quiere dar. No quiero ni querer sino De lo que te quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.